...histórico porque México tiene que clasificar para ir rumbo a África... ...Sudáfrica, Sudáfrica... ¡Vamos, señor Boti, qué buen ambiente trae usted! ¡No lo tiene, gente! ¡No lo tiene, gente! ¡No lo tiene, gente! ¡Claro, claro! ¡Ya es supuesto! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Así que México, vamos a ganar! Tengo miedo, tengo miedo, Ana Belena... ¡Sí, tengo miedo! Dime una cosa, ¿cierto?